asunción luna nueva en sagitario y los pronósticos astrológicos del 12 al 17 de diciembre les traemos como cada semana las noticias de actualidad con los eventos astrológicos más destacados bienvenidos al centro astrológico astlan ya comenzamos bienvenidos bueno en este mundo interconectado internetizado de la globalización ya hemos hablado en muchos de los vídeos y de las enseñanzas que damos desde el centro astrológico y la escuela de psicología y filosofía astlan en su aniversario de 60 años de enseñanza de nuestro maestro director el filósofo y astrólogo león azulá y ya hemos hablado a lo largo de todos estos tiempos acerca de lo importante del tiempo histórico que estamos viviendo y además parte de esa importancia se expresa en este mundo globalizado ya muy interconectado externamente siempre la humanidad estuvo interconectada pero era más útil esa interconexión a partir del desarrollo tecnológico fundamentalmente de las máquinas al vapor los viajes transatlánticos para todo el mundo ya que los viajes antes eran algo patrimonio de los especialistas de la navegación pero a partir del siglo 19 los viajes se empiezan a hacer y se empiezan a extender y ya el siglo 20 para la población en general del mundo vivimos en la época de las grandes migraciones de las combinaciones de pueblos que antes ni se conocían y a partir del año 2000 fundamentalmente finales de los 90 y el 2000 entramos en una nueva era tecnológica la era tecnológica ya había comenzado mucho antes con el uso de la electricidad pero sobre todo con las computadoras y fundamentalmente el fenómeno de internet desde que las primeras computadoras empiezan a comercializar para uso doméstico estamos hablando de año 80 aproximadamente pasan 20 años y esto se transforma en un uso generalizado el internet la primera etapa fue con las computadoras de escritorio y empieza a estar interconectado todo el planeta las finanzas mundiales también sufren este efecto donde las transacciones electrónicas aceleran los intercambios económicos en el planeta todo esto va formando un nuevo paradigma un cambio en la conciencia colectiva podemos esto explicar este desarrollo de la vida colectiva desde el punto de vista astrológico y lo hemos hecho muchos vídeos y lo vamos a seguir haciendo donde todos estos grandes cambios históricos se van dando con el movimiento de las fuerzas cósmicas ajenos al conocimiento de la mayoría hoy ya con el internet y con la globalización muchas personas ven y están atentas a través de tantos vídeos que hay de difusión de qué va a pasar mañana en función de los astros esto es un conocimiento muy antiguo hoy se ha popularizado siempre que un conocimiento se empieza a expandir tanto pierde también calidad y vamos a ir necesitando llegar al conocimiento de la especialización en el campo astrológico en el sentido científico que ahora no lo hay 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 un desarrollo más horizontal después viene la etapa como vertical de profundizar de profundizar vertical de profundización o de elevación de este conocimiento tal cual pero sí y hoy vamos a hablar un poco acerca de la asunción del cambio presidencial acá en argentina porque en el mundo globalizado todo afecta todo y de hecho la misma noticia como se difundió a nivel mundial estamos en argentina en el hemisferio sur es el país más austral del hemisferio sur el más austral así como alaska o canadá en el hemisferio americano es el más al norte los países escandinavos los que están más al norte del hemisferio norte aparte de groenlandia islandia estamos acá el país más austral sin embargo con la globalización aunque argentina a principios del siglo 19 20 era una potencia mundial hoy no lo es ya pero era uno de los países desarrollados en ese momento estaba dentro de los cinco o seis países más desarrollados del planeta quien viaje por nuestro país puede ver restos de todo eso sobre todo en la gran capital que es buenos aires hoy tenemos en este mundo globalizado una afectación de lo que sucede en un lugar a todo el planeta gente se pregunta por qué viajan estos mandatarios a la argentina porque todo lo que pasa en el planeta afecta a todo lo demás entonces vamos a en función de esto vamos a dar importancia aunque ya nuestros vídeos son para todo el planeta no son exclusivamente para las personas de nuestro país lo que ha permitido también esto es llegar más rápido a cualquier persona con un aparatito con una computadora de bolsillo que es el celular vamos a hablar y presentar algo que tiene que ver con la astrología horaria y electiva la astrología tiene varias ramas así como lo tenemos en la medicina toda ciencia tiene sub ramas hoy hay un tronco común que es la ciencia astrológica hablamos de ciencia todo el tiempo mucha gente se sorprende de por qué tanto ciencia hablar de ciencia valida a algo no importa si lo valido no pero como estamos usando nosotros el término ciencia estamos usando el término ciencia en relación a qué cualquier conocimiento que tenga una cantidad de principios y leyes demostrables con todo una cosmovisión hablamos de que es una ciencia por ejemplo ciencia de la ingeniería ciencia de la matemática y esta ciencia y por eso a nivel humano es importante por ejemplo la matemática se aplica a muchas otras ciencias porque está basada en leyes y principios la astrología la ciencia que estudia la influencia de los planetas o los astros en general o los fenómenos celestes sobre la vida manifiesta es una ciencia hay más de dos mil libros de testimonios de esto es cuestión de que el que desconoce se adentra a estudiarlos y sobre todo de la antigüedad hoy se están traduciendo una cantidad de obras se han traducido ya en el siglo 20 una cantidad de obras formidables que sería interesante para los aficionados a la astrología que comparen lo que hoy se está difundiendo como saber astrológico más a nivel de mancia de adivinación de futurismo o de simbolismo abstracto ver que había toda una ciencia en estos grandes sabios antiguos y que nosotros los modernos que nos dedicamos a la astrología nos tenemos que elevar a ese conocimiento hoy está sucediendo ese fenómeno también en otras áreas donde tanto en la medicina como en la abogacía como en la arquitectura hay una revisión histórica donde muchos están planteando que el saber antiguo era superior al saber actual pero claro hay un impedimento con esto de la inteligencia artificial de las computadoras donde se pretende ahora una superioridad en relación al pasado pero esto es cuestionable y hay que investigarlo bien en el campo astrológico se habla de una astrología que supera el aspecto tradicional sin comprender el sentido profundo de lo que eran las tradiciones astrológicas y habiéndoselo usado mal también y muy dogmáticamente a partir del siglo 20 vamos a ver que una de las ramas de la astrología está tienen nombres muy precisos hay toda una ciencia y un lenguaje astrológico muy preciso que la mayoría desconoce y no está familiarizado con ello hay un montón de cuestiones muy técnicas en la astrología nosotros lo estamos enseñando esto a través de la formación que damos a través de nuestros cursos de astrología mundial de astrología mecánica cuántica tenemos toda una formación muy integral en este sentido cursos muy completos de profundización en el saber astrológico está la astrología mundial está la astrología personal sí que es la carta natal la carta natal tiene un nombre técnico esto que es elegir una carta natal un estudio astrológico natal para el momento del nacimiento de una persona se hace eso pero también como la astrología estudia los momentos del tiempo en el espacio también hay una astrología horaria para calcular para una situación cuál es la carta para tal a cual situación de tal momento y está lo que llama la astrología electiva se le ha dado ese nombre también que es parte de la astrología horaria también que es elegir el momento astrológico adecuado para una actividad adecuada por ejemplo para un casamiento para que más para abrir una empresa firmar un contrato hacer un viaje tomar el mando un presidente o que un jefe de una empresa toma el mando de esa empresa el cambio de autoridades todo esto es importante particularmente dentro de la astrología horaria y electiva levantamos la carta para la asunción de este presidente esto lo puede hacer uno con cualquier carta de asunción de cualquier presidente ministro o rey por ejemplo que en países donde todavía existe la monarquía como inglaterra se puede levantar la carta del momento que este monarca como se llama carlos carlos no sé si se jugó en un número que este rey asume el poder monárquico le dan el fallece la madre y asume el trono en el momento que toma esto y los ingleses probablemente hayan usado la astrología para eso nos va a hablar de la extensión duración calidad de el poder que va a ejercer en su ámbito asimismo un presidente en un momento del tiempo se levanta una carta horaria tenemos el momento porque se dio la hora exacta fue entre 11 y 56 pasando a 11 y 57 de reloj minuto y segundo que es cuando hace el juramento primero firma a las 11 y 50 y pico unos minutos antes y luego va y toma el poder el presidente argentino actual que es javier mi ley tenemos acá la carta la vamos a mostrar en pantalla esta carta acá la voy a vamos a ponerla para que ustedes la puedan ver vamos a dar algunos alineamientos generales no vamos a analizar esto en profundidad porque realmente esto requerirían muchas horas de trabajo pero si traerles al público la carta de asunción que fue el 10 de diciembre a las 11 y 57 y segundos un ascendente nueve grados de sagitario de piscis de piscis perdón el sol en sagitario correcto en 18 grados de sagitario la posición solar bueno cómo estudiar estos temas porque la astrología tiene varias ramas como ya hemos explicado está la astrología mundial como cualquier ciencia tiene muchas especialidades dentro de eso dentro de la astrología mundial esto entraría dentro de la astrología mundial aunque entra dentro de lo que se llama astrología horaria huelec y electiva que es horaria es sacar una carta para un momento del tiempo del inicio de un evento como un nacimiento y electiva es cuando el individuo selecciona una situación particularmente cuando programa un evento no sabemos si y en esos casos para interpretarla hay que ver el tipo de evento que se está analizando cómo va a funcionar todo el sistema de casas y los planetas siempre tienen un principio en común que es el arquetipo de cada planeta pero dependiendo de lo que se esté interpretando tienen diferentes significados también bueno está muy bien eso que vos decís porque signos planetas casas tienen un significado aplicado a cada tema que podemos particularizar como esta idea que hoy sí es muy importante hay una teoría en la física cuántica que se llama la teoría del del universo holográfico y para explicar esto esto que vos acabas de decir y cómo funciona la astrología cómo puede ser que la astrología se meta en todas las cuestiones de la vida y esté metida en un tema de una asunción presidencial hasta la compra de una casa el nacimiento de una mascota cómo puede ser esto primero cómo puede ser es porque cada momento del tiempo tiene una cualidad energética y ese momento del tiempo se combina el momento del tiempo tiene una cualidad energética y el momento del tiempo es bien espacio la combinación y el cruce de las coordenadas de espacio y tiempo por lo mejor por ejemplo un momento del tiempo en un lugar del espacio y el tiempo un lugar del espacio perdón no es igual que un momento del tiempo en otro lugar del espacio o sea un momento del tiempo acá en buenos aires no es igual que un momento del tiempo en londres si la hay una parte del momento que es igual pero está la medida espacial que se combina con eso que esto es el tema de casas la medida espacial es casas lo llaman zodíaco menor también lo llamaban antiguos astrólogos el zodíaco mayor es el campo energético que rodea la tierra que son los doce signos zodiacales pero después tenemos los doce signos personales que serían como las casas porque lo llamaban signos muchas veces personales pues son derivados de los signos en su significado por eso también nosotros usamos un sistema de casas iguales una de las razones pero aparte de eso esta idea del universo holográfico que plantea la física cuántica extraordinariamente han hecho experimentos con unos hologramas 3D no son los de la tarjeta de crédito que no son 3D porque ese no funciona igual este es hologramas 3D cuando vos sacas se hacen con láser cortas un pedacito de la imagen en ese pedacito de la imagen se vuelve a reproducir la imagen total es algo realmente extraordinario que han descubierto medio accidentalmente con una suposición pero fue medio accidentalmente en el lenguaje de Jung sería sincrónicamente no accidentalmente donde descubrieron que en cada imagen en cada recorte de una imagen tridimensional con estos hologramas hechos con láser este experimento está hecho se ve la totalidad de la imagen esta idea la han llevado al campo de la teoría cuántica donde explican que cada parte del universo tiene contenida en sí la totalidad esto no es extraño pensarlo si vamos adentrándonos en la física en el desarrollo del campo de la física la física a partir del medioevo en la historia moderna de la física porque hay una metafísica y una física más antigua pero esa es desconocida para la mayoría que es lo que practicaban los griegos los egipcios las antiguas civilizaciones indígenas que era muy avanzada pero sigamos el desarrollo oficial de la física para occidente y para oriente a partir del renacimiento del 1500 con la medicina con la ciencia de la medicina y con la observación de los planetas galileo galilea y descarte y con los lentes se va logrando cada vez adentrarnos más en el mundo de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente grande con estos telescopios y largavistas y microscopio entonces se va adentrando cada vez más la observación en el mundo de la materia y se va alejando cada vez más al mundo del cosmos con los grandes telescopios hoy como el Hubble y demás ahora en este ir adentrándonos en la materia ir cada vez más dentro de la materia nos terminamos encontrando con los mismos principios y leyes que rigen todo el universo ya desde el punto de vista de la constitución de las partes más pequeñas de la materia que son los átomos y las partículas subatómicas no hay millones de átomos estos átomos se repiten pero en combinaciones diferentes según los diez números y los diez polieros regulares algo que ya hablaba platón y otros maestros en los sólidos platónicos son siempre los mismos pero combinaciones en combinaciones ad infinitum en múltiples combinaciones como el número pi vieron que se va extendiendo y se vuelven a repetir las secuencias cuando se termina nunca en este sentido podemos observar que en cada proceso cada proceso siguiendo la idea del universo holográfico tiene contenida en sí la totalidad por lo menos por ejemplo en cada proceso en cualquier cosa que analicemos vamos a encontrar mercurio venus júpiter marte lo que sí lo tenemos que aplicar a lo que estamos estudiando que es lo que vos decías pero cada proceso es un microcosmos por ejemplo estudiamos la vida de un vegetal de un mineral animal o de una situación donde podemos particularizar y extraer los simbolismos de todos los planetas aplicados a situación acá hablamos de una de un gobierno que va a durar cuatro años digamos como si fuese un bebé nace el momento que asume que jura al presidente no es solamente simbólico eso como la gente tomaría simbólico es concreto porque desde ese momento empieza a ejercer su facultad de hecho acá en argentina todos lo han hecho y en todo el mundo inmediatamente empiezan a tomar decisiones pero al minuto que están ahí puma la firma acá lo vimos muy rápidamente ese día también depende el tipo de carta que esto se ejecute con una rapidez y depende de los tiempos ahora todo va velozmente así que en los siguientes tres días en el movimiento de la luna en esta carta se aceleró todo va a una velocidad extraordinaria es la influencia durano también no y marte y marte va muy rápido esta es la carta que va a durar teóricamente cuatro años antes eran seis en argentina se hicieron cuatro vamos a ver que es una carta con un el ascendente es la naturaleza de del gobierno espisis y saturno está en la casa uno lo cual también marca como un tono la casa uno viene a ser como la personalidad del evento de todo ese ciclo bueno una de las de las características de la campaña de estos candidatos y están sincronizados con esta carta de los dos que ganaron ahora de la coalición era el orden es un principio bien saturnino es muy sincrónico que justamente sale el tema del orden como pauta fundamental aclaremos esto no vamos a nosotros a tomar ninguna posición política acá porque sería contrario a un análisis astrológico le pedimos también a nuestro público que se centra en que queremos hablar de astrología no de política es un tema sensible esto y todos los que están acá involucrados merecen respeto en este sentido en toda la humanidad entonces nosotros no podemos tomar esa posición aquí después en lo personal cada uno puede tener sus gustitos pero eso es al margen no nos interesa eso ahora sino analizar la energía saturno en piscis doceavo signo nos habla de un ciclo que se cierra o se pretende cerrar porque es el doceavo signo está muy marcado el signo 12 signo 12 es el de las crisis es el del cierre si es de la preparación es del atender lo que está en crisis justamente vamos a hacer un vídeo en el otro canal de la palabra crisis para que ustedes vean y del otro lado que esto es muy importante en astrología y consideramos que no se tiene suficientemente en cuenta está en el turno actú no forman un encuadramiento se llama que es cuando un punto en este caso el ascendente queda en el medio más allá de la distancia está en el medio más allá del aspecto claro angular entre saturno y neptuno en piscis lo cual refuerza la energía de de este ascendente que hay varias instancias en las que se interpreta todo este tema se puede interpretar esta carta aislada pero después va a haber que reunirla con la carta natal del país del mandatario no ahora vamos a ver todo eso que hay que tener en cuenta para este análisis esto es el evento aislado de la asunción presidencial que mencionamos a grosso modo la exposición y ahora vamos a explicar esto científico de cómo se debería esto analizar si se quiere analizar seriamente no sirve ver solamente esta carta es incompleto es un ascendente piscis a turno neptuno acá la luna que es la relación con la población va a estar en escorpio está también en escorpio venus que es importante nos decía nuestro director porque su planeta digamos rector de la carta de argentina porque argentina es un ascendente libra luego tenemos el nodo sur en la casa 8 en 9 y en 8 allí lo que hay que de lo que hay que liberarse y el nodo norte en la casa 2 de lo que hay que ocuparse medidas casa 2 es lo económico y quirón también es el sanador herido sanear es una saneamiento económico al modo marte bien guerrero o sea muy sincrónico no es cierto con discursos con temas que están así también con el discurso apertura después vemos acá en marte está en el medio cielo siempre que un planeta está en la cruz en un punto de la cruz se destaca o sea va a ser a través de esfuerzo de luchas en sagitario noveno signo el signo de la expansión del crecimiento tan fuerte sagitario y la casa 9 que tiene que ver con el extranjero también exactamente posiciones mucha relación con el extranjero en todas las políticas con poblaciones de otros países también veamos también el fenómeno migratorio va a ser importante en una presidencia luna 9 venus en 9 migratorio no tanto de los que se van sino de los que vienen claro acá bueno está muy definido en la astrología y sobre todo en la astrología mundial para analizar todos los fenómenos que acontecen en una nación las casas cada evento de los distintos poderes de la población de las distintas actividades económicas se puede relacionar con un signo con una casa con un planeta que eso es lo que estudiamos en astrología mundial por ejemplo la casa no es la casa de la inmigración la población que llega a un país mientras que la casa 13 es la de la emigración la que de un país se va al exterior bueno acá vamos a tener también muchos cambios en un desarrollo y un crecimiento poblacional a partir de eso durante este tiempo y tenemos sol en sagitario también importante que es el planeta de la ideología y es el gobierno el gobernante el poder el principal no en un sistema monárquico sería el rey en un sistema presidencial es el presidente o los líderes también las autoridades del país no es cierto y en la casa 10 que es la casa de la autoridad o sea es es una posición en general se toma como beneficiosa fuerte hay que analizar todo acá está con el parte menores también y con marte mucha fuerza luego tenemos a mercurio en la casa 11 que mercurio en capricornio y la 11 son las instituciones y el poder legislativo la también muy específico la cámara de diputados es la casa 11 la 5 el senado no hay muchos temas para analizar bueno hay toda una serie de aspectos al ascendente que es la naturaleza de del evento aspectos armónicos de mercurio de júpiter desde la casa 3 desde tauro que tiene que ver con lo económico bueno es una carta fuerte en general así es esta esta es la carta bueno luego vamos a hacer talleres sobre esto y vamos a desarrollarlo todo esto de todas maneras queríamos nada más presentar lo general de la carta y mucho para decir todo esto nosotros lo explicamos en un curso y además también algo que queríamos aclarar y empezaste a decir que hay que tener en cuenta al ver esta carta primero hay que tener en cuenta quién asume el combinar esto con la carta de del presidente en este caso del presidente que asumió hay que combinar las dos cartas para ver cómo le cae a él su presidencia si es armónica o no según la carta que propusieron ahí bueno él dijo que cumplió años el 22 de octubre que fue el día de las elecciones si le dan un ascendente con géminis ahí qué significativo porque la revolución lunar inmediata que estamos teniendo justamente ahora vamos a ver que ahora vamos a ver después es esa no por otro lado hay que verlo con la carta del hay que verla con la carta argentina como se combina él con la carta argentina su carta con la argentina ya van dos cartas más que hay que analizar la de la asunción con la carta del con la carta argentina son tres cartas que hay que combinar luego la cuarta carta que hay que combinar si es la carta del año mundial claro cómo cae esto durante los cuatro años de presidencia con los años mundiales sucesivos sobre todo en este mundo globalizado donde lo mundial es lo que más domina en toda la situación de las economías regionales sobre todos los países que no son imperios además que no son muy poderosos hoy son tres de los países poderosos o dos no el eje nuevo de la nueva guerra fría es rusia china eeuu y hay un paralelo rusia hay que ver también esta carta cómo se combina más con el país que tiene más influencia geopolítica en la región de américa en américa hay un país que tiene más influencia geopolítica un imperio en medio oriente otro así sucesivamente hay que ver cuáles son entonces tengo que combinar con esas cartas claro sí luego vamos a ir combinando la también mucho más detallada con los presidentes de estos poderosos países en realidad hay dos que hace décadas que están y hay otros que son de eeuu que se renuevan también cada cuatro años todo eso hay que tener en cuenta y uno decir pero tanto es sencillo dimos el ejemplo del análisis del análisis médico cuando hacemos un análisis médico y queremos saber un problema en un órgano hacemos varios estudios así que no se sorprendan que la astrología sea igual de científica ya lo dijimos esto no análisis de sangre análisis de orina ecografía del órgano radiografía que más tomografía computada ya son cinco análisis para hacer un diagnóstico adecuado eso sería correcto y el correcto uso de la medicina la astrología como se ha despojado de su aspecto científico pareciera que es nada más hablar de la influencia planetaria pero sin tener en cuenta todo lo que hay que tener presente bueno a raíz de eso nosotros hacemos un anuario astrológico muy científico si ya salió el dos mil veinticuatro que lo tenemos en pantalla vamos a ponerlo sin la imagen por si podemos entre tantas cosas que tiene el anuario bueno como todos los años está la carta del año mundial que va a comenzar en marzo cuando sea el año astrológico pero es muy bueno para ya ir preparándonos hasta el dibujo de la carta y en ese mismo artículo bueno como como una ayuda como un agregado para estos temas de la astrología mundial florencia la astróloga florencia santoni en junto al profesor nuestro director león azulay ponen siempre todos los anuarios como un breve significado un anexo no de lo que los planetas representan en la astrología mundial y también las casas como una ayuda no como un recordatorio que podemos tener para cuando hacemos análisis después de todas las las cartas de eventos astrológicos mundiales además también en este anuario van a encontrar la guía para los 12 signos donde hay una mención a los temas más importantes según su signo solar según su signo ascendente y muchos artículos si todo el índice muchos artículos de posiciones importantes del año como va a ser la conjunción de júpiter y urano en tauro también la numerología del año el significado de los números cada año también florencia pone un análisis en relación a eso plutón que va a entrar definitivamente en acuario y bueno mucho más así que varios ya han adquirido el pdf ahora tenemos en la versión en papel que ya vamos a sacar la segunda tanda porque ya se están agotando bueno a esta es la de los años anteriores también tenemos 23 23 que es interesante si no lo tienen estamos ofreciendo que vayan armándose su biblioteca de anuarios porque además pueden ir comprobando nuestros aciertos y ustedes están buscando estudiar seriamente pueden ver si lo que decimos es acertado o es abstracto y en estos anuarios hay siempre una interpretación de lo destacado del año para el mundo de cómo va a estar cuando fue previo a la pandemia en 2019 hicimos un pronóstico en el anuario sorprendente en cuanto a su agudeza y a su exactitud que fue el anuario 2020 que lo publicamos en diciembre de 2019 lo pueden encontrar ustedes tenemos el histórico hay personas que están adquiriendo toda la colección de anuarios ya no nos quedan muchos de los anteriores y bueno la tirada ha sido un éxito por ahora de del anuario esto miles de ejemplares que ya se han agotado así que los que quieran pedirlo van a estar en lista espera porque están saliendo de imprenta calentitos y fresquitos los nuevos la semana que viene así que bueno lo vamos a dejar con la invitación ahora al estudio de la astrología mundial tenemos varios cursos nosotros que son online en vivo si quieres contar un poco cómo es esta modalidad que hacemos nosotros porque hoy en vivo a veces tiene diferentes content con notaciones las clases en vivo quiere decir que nos conectamos todas las semanas en un horario es una clase por semana los profesores los alumnos a la plataforma y tenemos la clase damos nosotros la clase en ese momento siempre dando un espacio los últimos minutos para las preguntas que surjan de la clase y cada clase es distinta o sea vamos dando cursos pero cada curso es distinto porque damos nuevamente la clase agregando nuevos ejemplos nuevos temas y demás para los que quizás alguna vez no puedan participar en vivo está la opción de ver las clases grabadas también igual aquí ahora les contamos más sobre uno de los cursos que vamos a comenzar ahora en enero que es el curso de astrología mundial justamente para entender más toda esta rama de la astrología muy compleja pero que podemos empezar a acercarnos a estudiarla ya comprenderla más para nuestra vida cuando volvemos vamos a hablar de la nación y en la tercera parte vamos a hablar de las influencias generales para el día por día ya volvemos hola desde el centro astrológico astlán y la escuela de psicología y filosofía astlán cuyo director es el filósofo y astrólogo león azulay los invitamos al nuevo curso de astrología mundial este curso se va a realizar de forma online abrimos desde nuestro centro y escuela este conocimiento a todo nuestro planeta tanto para principiantes como para estudiantes y practicantes de la astrología en este curso vamos a aprender las claves en estos momentos tan cruciales para nuestra humanidad que vistos desde la astrología y desde el conocimiento más profundo y la sabiduría perenne de la humanidad es un cambio histórico de gran trascendencia como no se ha visto en 26 26 mil años de historia por eso traemos a todo el público amante de la astrología las bases de la astrología mundial en momentos donde para comprender la astrología la individual llamémosla así que se ha popularizado en el siglo 20 ya quien no busca su horóscopo quien no se hace una carta natal hoy con el internet se ha facilitado esto para toda la gente para comprender mejor las influencias en la carta natal es importante en un mundo que se ha tornado completamente globalizado comprender las influencias mundiales que están por encima y detrás de todas las otras por eso introducimos a nuestro público también a nuestros estudiantes los cursos de astrología que ya son parte del alumnado de astlán este conocimiento más profundo de la astrología mundial vamos a ver los detalles de lo que vamos a aprender bien el curso se va a dar en cuatro módulos en los que vamos a ir comenzando con la historia de la astrología mundial hablaremos de las profecías astrológicas y profetas de la antigüedad también sobre el gran gran ciclo polar y las doce eras astrológicas la era de acuario en la que nos encontramos los grandes ciclos históricos de los planetas de júpiter a plutón luego en el siguiente módulo veremos las señales de las transformaciones mundiales estudios prácticos de las grandes conjunciones y estelium cartas astrales individuales y la astrología mundial cómo relacionarlas también el ciclo anual planetario el año mundial astrológico y la importancia de los solsticios y equinoxios en el tercer módulo veremos los planetas transmisores y activadores de energía los cronocratores el ciclo de júpiter y saturno cada 20 años los eclipses y su importancia con ejemplos históricos y también los tiempos de guerra y de paz cómo entenderlos desde la astrología mundial en el cuarto y último módulo hablaremos de cómo determinar las cartas astrales de países y ciudades también el simbolismo zodiacal y planetario en la astrología mundial y las casas astrológicas en la astrología mundial dejando al final del curso un espacio y tiempo para las conclusiones finales preguntas y respuestas abajo como siempre van a encontrar la información para participar nuestros teléfonos y métodos de contacto muchas gracias y los esperamos chau bien ya estamos de vuelta vamos de vuelta vamos a hablar ahora sobre la luna nueva que vamos a tener esta semana este día martes 12 del 12 12 de diciembre bueno coincidiendo justamente también con la última luna nueva del año 2023 año oficial no año calendario como ya comentamos varias veces y parte del tema de los anuarios astrológicos al hablar de la carta del año mundial o el año mundial próximo empieza astrológicamente en marzo de la marzo no pero hay una influencia colectiva del año calendario que también se toma en cuenta y que es importante así que esta es la última luna nueva del año oficial 2023 y coincide justo con el 12 del 12 que es el número del ciclo no los 12 meses del año los 12 signos del zodíaco el 12 es un número que tiene que ver con el paso de un ciclo en el tiempo como medimos el tiempo el número 12 12 12 12 horas del 12 12 horas del reloj no así que vamos a ver que hay una energía preparándose para la entrada en un nuevo proceso que es también cuando el sol entra en capricornio que es que es muy importante que va a ser dentro de esta lunación porque cuando hablamos de lunación especialmente al hablar de una luna nueva nos referimos a todo un ciclo que va a durar 28 días hasta que el sol y la luna se vuelvan a encontrar cuando hay luna nueva el el sol y la luna están en el mismo grado del zodíaco en el mismo punto del cielo así como lo vemos ahí en este caso va a ser en el grado 20 del signo de sagitario y dentro de este ciclo se van a dar varios acontecimientos uno de ellos va a ser la entrada del sol en capricornio en unos días también que es un momento energético importante hemos hablado de esos años anteriores y vamos a volver a hablar de eso porque es la entrada en uno de los signos cardinales cambian las estaciones pero además especialmente en capricornio es el grado 270 grados de ascensión recta que es un grado muy especial por eso la celebración de la navidad está asociada con esa fecha no además de las tradiciones para occidente especiales pero hay temas astrológicos de fondo mucho más antiguos no bueno si analizamos esta carta de lunación esta energía para todo el planeta si es para greenwich que es el meridiano patrón cero es una energía planetaria colectiva esta durante estos 28 días esta es la energía que va a predominar con la importancia de los planetas en la cruz astrológica es muy importante los planetas en la cruz astrológica porque los planetas en la cruz nos marcan una potencia muy grande y acá lo que vamos a ver vemos a Marte al sol y a la luna en uno de los ejes de la cruz la cruz astrológica son los puntos más sensibles de una carta acá tenemos la cruz marcada que es casi exacta esta cruz a veces no lo es acá tenemos exacta 90 grados el eje ascendente descendente acá tenemos el ascendente esta es la naturaleza del evento el descendente es como están las relaciones y la vinculación de este evento con el mundo social el fondo cielo son las causas primarias primeras que estructuran toda esta carta y luego tenemos el medio cielo la manifestación en el mundo de toda esta energía entonces tenemos cuatro signos mutables una alunación en signos mutables que son los signos de adaptación signos de desenvolvimiento signos de desarrollo que son Virgo, Pisces, Sagitario y Géminis el signo que aquí lleva todo el énfasis es el signo de Sagitario el noveno signo y en la casa cuarta lo que vamos a tener es 28 días de un gran movimiento migratorio mundial va a ser uno de los temas en el mundo y justamente va a plantear el cierre del año nos está hablando esto de un cierre del año de los movimientos de las poblaciones a nivel mundial y aquí tenemos un movimiento por Marte poblaciones que se tienen que ir a otro país y Marte es la violencia por guerras estos movimientos y esto va a ser lo muy llamativo de esta energía también encuentra acercando a la cruz al planeta Neptuno Neptuno en casa 7, las relaciones internacionales con Neptuno en 7 plantean un importante grado de una energía Neptuniana hablamos bastante Neptuno en el video anterior les recomendamos que lo vean traten de no quedarse con que diga pronósticos y que eso no fue porque cada video tratamos de dar una enseñanza y hay información importante dijimos avanza la marea marea avanza con Neptuno allí Plutón que está entrando en acuario que está estructurando y dando una potencia muy grande pero particularmente en esta lunación que dura 28 días encontramos una tensión muy fuerte con aspectos no muy compensatorios en el medio de Neptuno con Sol y con Luna también está involucrado Marte en esto en un encuadramiento de fuerzas ¿qué va a dar esto? movimientos mutables, desplazamientos de las personas a nivel mundial también muchos viajes de los políticos, de los líderes mundiales por cuestiones de supervivencia que es la casa cuarta en este caso por cuestiones nacionales, esto va a estar muy agitado todo el movimiento y con Neptuno mucha confusión vamos a ver mucho movimiento mundial que es confuso poblaciones moviéndose, personas yendo de acá para allá con un fin de año muy agitado, muy movido sería importante que uno planifique mejor todo lo que tenga que ver con los viajes porque si no va a haber muchos accidentes por confusión en los viajes por malos detendidos, por desatención parte de la energía de signos mutables muchas veces se expresa así como muchos descuidos distracción, porque mutables significa cambio movimiento y son signos de más inquietud muy dinámico física o a nivel mental los cardinales son de acción dirigida los fijos de acción permanente y los mutables son de cambio lo que logra estabilizar algo de todo este sistema de fuerzas es Mercurio acá que es regente del ascendente y Júpiter, que son regentes de la Cruz lo que va en algún punto a alivianar un poco esta tensión porque hay un trígono de Mercurio con Júpiter así que eso marca una cierta estabilidad porque si no ya el proceso sería muy crítico sin embargo todo esto de Marte con Sol, con Luna y con Neptuno si va a traer una cantidad de violencia mundial de muchos desplazamientos por causas de la violencia así que es importante uno, tratar de planificar mejor todos los desplazamientos que haga estar muy atento las distracciones van a estar al orden del día todo lo que sea a nivel de de diciembre, a nivel mundial aumenta mucho el consumo de alcohol y de drogas aumentan las evasiones las personas quieren olvidar las penas de todo lo vivido o tener grandes estados eufóricos entonces al estar Neptuno tan mal aspectado con la Luna y con el Sol vamos a encontrar muchas personas que van a sufrir intoxicaciones de distinto tipo también accidentes que tengan que ver con intoxicaciones a tener cuidado accidentes por fuego tanta energía de Sagitario Neptuno es el gas Neptuno es el gas así que si uno está más atento todo esto se disminuye pero hay que ver si esa energía la mayoría de las personas van a poder vibrar con una energía de atención ayudaría Mercurio acá repetimos porque está en signo de tierra Mercurio podría traer en la casa 5 las diversiones en casa 5 más conscientes más moderadas en buen aspecto con Júpiter Mercurio da buenos juicios juicios en el sentido de razonamientos razonamientos correctos que pueden ayudar a guiar las acciones en causar todo eso exactamente hay una oposición también de Júpiter y Neptuno que en este sentido causa también un aumento de las evasiones del hedonismo Venus ah dije Júpiter y Neptuno perdón Júpiter y Venus tenemos Venus en su signo de exilio en oposición con Júpiter y con este aspecto de la lunación acá que es bastante tenso bastante violento vamos a ver para Argentina como sale esta lunación y después para cada país hay que hacer esto mismo y esto lo combinan con la carta para Argentina el ascendente es Géminis claro muy sincronizado con este presidente según el ascendente que le dan en internet no sabemos si esto es exacto él lo sabe esto seguramente su hora de nacimiento le dan un ascendente alrededor de 27 25 27 grados de Géminis que es justo el ascendente de la lunación o sea que se ha sincronizado este hombre con la lunación del mes comparte fortuna o sea lo favorece a él esta energía de la lunación mensual bueno con todo el combinado de fuerzas que hay acá pero justo se da casi el ascendente de él ¿no? de Argentina acá con Géminis ¿no es cierto? la cruz que él tiene prácticamente los planetas en Argentina también Géminis es Buenos Aires claro muchos cambios en la ciudad de Buenos Aires en Buenos Aires es Géminis claro cambios muy fuertes también tenemos una persona que asumió ese día que habría que ver la carta horaria también del día de la asunción del jefe de gobierno de Buenos Aires del jefe de gobierno como el gobernador de Buenos Aires así se podría hacer con todos los municipios pueblos de todo el planeta ver la carta ¿no? de inicio de los gobiernos siempre y la verdad que sí porque en realidad habría que probar esta herramienta y ver su eficacia obviamente por gente bien profesional y que sea estudiosa porque daría herramientas muy buenas claro que muchas veces habría que hacer caso ¿no? a los pronósticos y a lo demás la gente consulta tiene consultores económicos coach etcétera que consulta esto es una herramienta valiosísima si se usa éticamente con más conciencia y con seriedad ¿no? para lo que es nuestra forma de ver el mundo en esta época decir depende el momento en que hagamos algo cómo eso vaya a resultar es raro hoy en día si la persona no sabe que existen fuerzas por detrás de todo lo que hace bueno es raro si no lo si no lo mencionas depende el momento si agregas depende el momento económico la persona lo acepta claro porque el prejuicio actual es materialista si es el momento económico adecuado o no si es energético o no te voy a decir no la energía es el dinero la energía es el dinero pero hay una energía detrás del dinero también que marca las variables económicas que está marcando la enorme crisis que tenemos en Argentina que es uno de los aspectos es el aspecto a Júpiter de la Argentina que es la gravísima crisis financiera que estamos atravesando que cualquiera de cualquier partido de orientación la reconoce porque es más que evidente en este momento es uno de los países con la inflación más alta del mundo es un proceso de agrandamiento de Júpiter de la carta de la Argentina vamos a hacer un paréntesis y la voy a mostrar para que vean esta es la carta de la República Argentina es este aspecto uno de los aspectos no es el único hay que ver direcciones también pero Júpiter de la Argentina que son los excesos las exageraciones en lo económico es el proceso de inflación de agrandamiento en lo físico es la gordura la obesidad personas con muy fuerte Júpiter en la carta y no bien aspectado de obesidad bueno ahora Argentina está atravesando una crisis de su Júpiter radical pero bueno dejando eso de lado volvamos a la lunación estamos hablando de eso esta va a ser la lunación para Buenos Aires importante en casa 7 le caen sol, luna y Marte en la casa 3 de la Argentina lo cual medio ambiente muy agitado muy agitado y con todo muy agitado todo el escenario laboral porque Neptuno sale en la sexta en la 10 y en la sexta grandes cambios en todo ese ámbito con muchas agitaciones obviamente y otras energías que también hay productos de este ascendente queríamos mostrar nada más lo general de esta lunación para que la tengan en cuenta bueno vamos a la tercera parte del video donde vamos a hablar de las energías día por día ¿no es cierto? para después traer más material durante la semana los vamos a invitar a que ahora el otro curso era de astrología mundial más específico gente que puede hacer el curso de astrología mundial son los que ven videos de internet los que están familiarizados le pueden sacar provecho y este curso es un curso inicial de astrología al que lo vamos a invitar el otro era para los que ya manejan el simbolismo planetario y quieren saber más acerca de la geopolítica desde un punto de vista astrológico pero este otro curso que tenemos armado es un curso de la mecánica cuántica conjuntamente con la psicología y la astrología que es como lo empleamos nosotros la física cuántica con la astrología y con la psicología es un curso para iniciarse en la astrología pero más científico no solamente de los planetas en los signos en las casas eso ya tenemos nuestro nuestra astroguía con un manual donde todo eso se puede estudiar el alumno pero acá es mucho más específico del tema de la mecánica cuántica con la psicología y la astrología que es el enfoque que hacemos en nuestra escuela así que aquí dejamos la invitación ¿cómo son los cursos? contamos un poco porque son en vivo pero hay que entender a qué le llamamos vivo a nosotros en vivo quiere decir que nos conectamos en el mismo horario una vez a la semana tanto los profesores como los alumnos estamos en simultáneo conectados teniendo la clase lo cual hace que cada curso sea distinto al anterior siempre seguimos el mismo temario pero cada clase la damos de forma particular en ese momento del tiempo y además las clases tienen la opción unos días más de verlas grabadas en caso que no puedan participar en vivo igualmente toda esa información nos escriben los que quieran saber sobre el curso a los teléfonos que dejamos aquí abajo y aquí en este video ahora les contamos un poco más sobre lo que trata este curso de astrología psicológica y científica ya volvemos desde el centro astrológico y la escuela de psicología y filosofía Aztlán de conocimiento unificado integral los invitamos al nuevo curso de astrología psicológica y científica según el enfoque de Carl Gustav Jung y el método Aztlán creado por el astrólogo y filósofo Leona Zulay en este curso vamos a ver las bases y fundamentos de la astrología científica y psicológica el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung contribuyó a la creación de una nueva astrología a partir de su cosmovisión del ser humano y lo que él llamara el proceso de individuación este proceso implica reunir los fragmentos de las partes constitutivas de nosotros mismos y volverlos un todo armónico una tarea para la cual se vuelve imprescindible la sabiduría de la ciencia astrológica ¿cuáles son algunos de los temas que vamos a ver en los cuatro módulos de este curso? vamos a ver sobre la mecánica cuántica celeste las leyes causales y las de la sincronicidad también sobre el proceso de individuación de la psique y las dimensiones de la mente y los tres y los siete niveles de evolución generales de la mente también vamos a hablar sobre los armónicos planetarios la alquimia y los cuatro tipos psicológicos y orientaciones según el tipo astrológico de acuerdo a la figura mandálica que es la carta natal o astral también vamos a hablar de los complejos psicológicos físicos en la carta natal la misión versus la realización y algunas aclaraciones de los errores más típicos en los juicios de análisis también vamos a ver sobre la adaptación creciente o la inadaptación según los nodos de la luna en la carta natal y los arquetipos según Jung y muchos más temas que vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video donde tenés el programa completo clase por clase este curso va a durar cuatro meses una clase por semana vamos a tener y las clases son en vivo en caso que no puedan participar en vivo al momento de la transmisión la grabación queda disponible por los siguientes días además también para todos los que participen del curso reciben de regalo el dibujo de su carta natal abajo encontrás toda la información sobre cómo participar te esperamos chau bien ya estamos de vuelta para ver el recorrido día por día ya estamos de vuelta decía recién se había apagado el micrófono para ver el recorrido día por día sí bueno vamos a comenzar el día martes es la carta de la lunación prácticamente acá cambiamos un poco el horario porque es para el mediodía que es como estamos transmitiendo qué es la lunación es todo lo que explicamos que va a ser una influencia que no va a ser solamente para el día martes toda esta condición sino para toda la semana esto es importante vamos ya directamente al día miércoles sí día miércoles la luna va a entrar en capricornio y lo que tenemos este día importante es que ya mercurio va a estar retrógrado ahí como vemos ya se le dibuja la R a mercurio porque empieza en su movimiento retrógrado que es cuando en el zodíaco si vamos siguiendo los gráficos de día por día vemos que mercurio parece que empieza a ir hacia atrás en el zodíaco si lo dibujamos como que va hacia atrás y a nivel si lo vamos siguiendo con el telescopio pareciera que el planeta retrocede en su marcha en realidad tiene que ver con un cambio de velocidad de los planetas en sus órbitas pero cuando se da ese fenómeno que en el caso de mercurio se da mínimo tres veces al año a veces pueden ser hasta cuatro siempre que todos los planetas van retrógrados se interpreta distinto ese momento o mismo si lo tenemos así en una carta natal retrogrado siempre tiene que ver con revisar como rever lo que está pasando en relación a esa función psicológica que representa el planeta en el caso de mercurio es el planeta del intelecto del pensamiento por lo cual siempre un mercurio retrogrado invita a reflexionar sobre y acá podemos verlo más específicamente en nuestra carta natal bueno qué es capricornio para nosotros en nuestra carta qué casa tenemos en capricornio ya de por sí la energía de capricornio es una energía reflexiva mercurio en capricornio es una posición fuerte donde como decimos en astrología el planeta se siente cómodo o sea puede expresar esa parte de análisis racional buscando perfeccionar la comunicación también buscando ser más claro más objetivo cuando está retrogrado es una oportunidad para poder hacer todo eso más con uno mismo ¿no? viendo reviendo aspectos de la propia vida coincide con la etapa final del año donde es muy común hacer una recapitulación qué me llevo de este año cómo me fue este año cómo me preparo para el año siguiente si hacemos eso con una guía astrológica con un conocimiento ¿no? porque en general cuando hacemos una revisión de nuestra vida hasta cierto punto lo hacemos en base a parámetros que muchas veces no sabemos de dónde los sacamos ¿no? en qué nos estamos basando para analizar cómo estamos bueno puede ser un buen momento para rever los puntos de análisis desde dónde me paro para evaluar mi vida hasta este momento y eso va a ser fundamental en la conclusión que vaya a sacar quizás los parámetros en los que me estoy basando están muy equivocados y voy a llegar a conclusiones equivocadas que no tienen nada que ver con mi verdadera vida con lo que realmente necesito bueno un fenómeno mercurial es que va a entrar de vuelta en Sagitario a lo largo del mes y va a reingresar en Capricornio va a estar saliendo de Capricornio justo el día del ingreso del sol en Capricornio del solsticio esto es muy sincrónico porque vemos esto que se repite una y otra vez en la entrada y salida los signos en fechas importantes por ejemplo de los solsticios y los equinoxios hay algunos temas que anotaste de Mercurio que podemos leer del anuario anterior fíjense comentaba Florencia en el anuario 2023 bueno que también es importante ver el elemento en el que Mercurio va a retrogrado cada año porque coincide este año fue un año de Mercurio retrogrado en el elemento tierra que tiene que ver con todos los temas más concretos materiales el trabajo la vida económica las materias primas la producción los recursos entonces también esa revisión podemos ver que esté más enfocada en todos esos aspectos y propio de Mercurio retrogrado también siempre es un momento en el que el aspecto intelectual puede cambiar un poco su expresión la mente claro se puede volver más lenta más desatenta aunque en Capricornio es potente Mercurio es muy armónico o sea que no es tan negativo esto puede dar introspección eso podemos ver que puede ser una ayuda más potente para una mente más introspectiva más reflexiva positivamente sería orientarse a revisar qué es lo que para el nuevo ciclo necesitamos reparar corregir porque la naturaleza de Capricornio a veces se lo conoce como un signo duro que puede muchas veces marcar los errores pero tiene una meta de perfeccionamiento también de llegar a la cima este año próximo va a ser un año Capricornio justamente como son signos de tierra y está en trigono con Júpiter y en el medio está Saturno de esto también Plutón y Neptuno puede haber un retraimiento en la esfera material porque es Capricornio y Tauro que es el signo alinero Tauro y está involucrado Júpiter un retraimiento consciente de gastos y de situaciones muy coincidente y está retrógrado justo es decir que hay un retraimiento más consciente de bueno obligado por las circunstancias ¿no es cierto? sí pero hay una energía de trígono lo cual es armónica y hay en el medio un aspecto que se va a ir formando de sextil con Saturno durante todo este mes y el próximo Júpiter y Saturno se van a ir acercando a un sextil que es un aspecto armónico y son los cronocratores también esto es importante bueno eso en cuanto a Mercurio ¿no? sí también como siempre el aspecto de la comunicación puede verse también también como es Capricornio algo más trabado mucho más medido mucho más cauteloso se puede sentir así y siempre aconsejable revisar dos veces temas que tengan que ver con con firmas o que tengan que ver con mensajes correos ¿no? también envíos que uno va a hacer Mercurio era el mensajero de los dioses el que el que llevaba y traía ¿no? los mensajes y por eso también se lo relaciona con los caminos los correos la comunicación prestar atención a todo eso durante todo este periodo que Mercurio va a estar retrogrado hasta el 2 de enero importante destacar algo de esto y va a seguir en Capricornio después importante destacar algo de esto que ya este miércoles y el jueves miércoles y jueves la luna entra en Capricornio también o sea mucha energía de tierra van a ser días muy importantes sobre todo en cuanto a anuncios que tengan que ver con temas muy concretos de la economía de las instituciones vamos a estar viendo estos días estas energías de esta semana con muchísimos anuncios y justamente sobre todo estos dos días con tanta energía en tierra se van a concretar un montón de cosas muy velozmente Marte ahí también y Sol Neptuno hay mucha confusión en todo esto mucha desorientación por esta energía de Sol Neptuno en Cuadratura también vamos a ver conductas erráticas de los líderes mundiales toda esta semana van a salir seguramente noticias de muchas conductas erráticas los personajes en el poder o en las instituciones muchas cosas extrañas y raras estrambóticas con esta influencia de Sol Cuadratura Neptuno que va a estar toda esta semana muy fuerte también puede haber excesos megalomanías todo esto da un aspecto de Sol Neptuno un error de percepción de sí mismo bueno y particularmente estos días la luna va a estar en Capricornio que es muy concreta si vamos al viernes termina de salir de Capricornio con una conjunción hablamos miércoles jueves y viernes muy fuerte la luna conjunción con Plutón para Argentina va a formar aspectos de tensión y aparte durante el día va a haber cuadratura con Júpiter natal de la Argentina a nivel mundial bueno un tema de las poblaciones mundiales muchos extremismos y aquellos que están en una posición de poder no sabiendo manejar todo eso o incentivándolo también con esta influencia de luna Plutón y además bueno hay un aspecto armónico con Saturno que podría moderar algo de todo esto no consideramos que lo alcance a hacer viendo la la violencia que se está cosechando de lo que ya se sembró los últimos años que ha sido momentos de mucha siembra de mucha violencia en general esto muy justificado por todos bueno y después ya tenemos una luna en acuario donde ya esta luna en acuario para la población mundial trae más agitación aumenta el impulso a libertad hablamos de una lunación que va a implicar muchos desplazamientos vamos a ver muchos movimientos ya con esta luna en acuario porque además va a estar durante el sábado y el domingo acá hay una cuadratura con una T en este día sábado con luna con júpiter y con venus lo cual plantea conductas muy compulsivas y evasivas en la parte mecánica en el aspecto mecánico y el domingo una tensión fuerte de la luna con urano que es el regente de acuario esto es una posición inarmónica que hay que estar atento también dijimos que iba a ser semanas de accidentes y demás y ahí se acerca también el sol a la cuadratura exacta con Neptuno que es el aspecto que mencionamos con anterioridad ¿vos querías agregar algo? no bien nos despedimos por hoy entonces y como siempre los invitamos a que puedan darle me gusta suscribirse al canal después que se suscriben al canal les aparece la campanita y tienen que entrar ahí activar todas las notificaciones para enterarse cuando subimos los nuevos videos también pueden seguirnos en nuestro nuevo canal de Whatsapp donde vamos a subir las lunas cada día la posición de la luna para ir siguiéndola así como la mostramos en el video pero poder ver el movimiento en un día que la luna es un planeta rápido tres posiciones al día vamos subiendo cada día más otras novedades en la parte de novedades de esta aplicación Whatsapp que habilito tenemos allí el nuevo grupo nos buscan como Aztlán Escuela de Psicología Filosofía y Astrología y bueno los que quieran también hacer algún estudio personalizado aquí abajo les dejamos el contacto pueden hacer su carta natal su revolución solar proyectarse al nuevo año con un estudio astrológico es un buen parámetro para las decisiones y para los planes que uno tenga así que nos despedimos por hoy y nos encontramos en un próximo video hasta la próxima gracias chau